Con el incremento en el precio de los combustibles también subirán los costos de los boletos de vuelos. Lo que podría afectar en menor escala al sector turístico de Acapulco, afirmó el presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Viajes, Pedro Falcón, quien afirmó que la afectación será en menor medida ya que el puerto recibe pocos turistas por vía aérea. Para los pasajeros aéreos yo creo que en unos pocos días darán a conocer el incremento de tarifas que se vaya a establecer para las líneas aéreas precisamente. Y esperemos que vaya de un 10 a un 12 por ciento. O sea, pero es un hecho que va a subir. Es un hecho que va a subir, aunque consideremos que la turbosina, el combustible que usan los aviones, son los que han sufrido más incremento en los últimos años. Entonces estimamos que así como se ha venido dando la pauta de incrementos, también va a haber un incremento en las tarifas. Dijo que a diferencia de Acapulco, Ixtapas y Guatanejo, tiene mayor frecuencia de vuelos con turistas internacionales. El problema es que el tipo de equipo que hay es reducido y siempre hay vuelos llenos. Yo creo que lo que van a hacer las líneas aéreas es incrementar su capacidad de, primero las frecuencias y la capacidad del equipo. ¿Por qué Ixtapas y Guatanejo tiene temporada alta de vuelos a Acapulco? Pues por la, bueno, aquí hay que plantearse la difusión que tiene un destino, Ixtapas y Guatanejo y la diferencia que hay con Acapulco. Recuerden que la percepción de violencia de Acapulco ha sido muy fuerte del exterior. Ixtapas y Guatanejo ha sido más normal, menos agresiva que la que ha tenido Acapulco. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa. Gracias. 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 Gracias.